Dicen que el amor es como una flechita que se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor es como una flechita que se mete al alma y queda cosquillita Mi gente hermosa, mi gente bonita, los invito a que vean esta canción Interpretada por mi amiga Kaelin Barrera, la Ricitos de Oro de Oxnard, California Miren nada más como interpreta este tema, muy bonito, se los recomiendo Chequenlo, aquí se los dejo Dicen que el amor es como una flechita que se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor es como una flechita que se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita pa' meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa flechita pa' meterme al alma de las muñequitas Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha y todo por culpa de esa flechita Felicidades Felicidades, que bonito es escuchar esta hermosa melodía Pero principalmente bien interpretada por esta joven Felicidades Si te gusta nuestro contenido, dale dedito pa' arriba, deja tu comentario, comparte nuestros videos Y nos vemos en el próximo video Y también síguenos Felicidades Gracias.